Corazón, contesta, ¿por qué palpita? Sí, ¿por qué palpita? Como una campana, que se encabrita, sí, que se encabrita, ¿por qué palpita? No ves que las noches, las paso en velas, sí, las paso en velas, como el mar violento, las carabelas, sí, las carabelas, tú me desvelas. ¿Qué te estás creyendo? No soy de fierro, sí, no soy de fierro, me tratan lo mismo, como a los perros, sí, como a los perros, en mi destierro. ¿Cuál es mi pecado? Va a maltratarme, sí, va a maltratarme, como al prisionero, por los gendarmes, sí, por los gendarmes, quieren matarme. Pero a ti te ocultan duras paredes, sí, duras paredes, y vista que oprime, entre tus redes, sí, entre tus redes, ¿por qué no se ve? Corazón maldito, sin miramiento, sí, sin miramiento, ciego, sordo y mudo, de nacimiento, sí, de nacimiento, me das tormento. Sin miramiento, sin miramiento, sin miramiento, sin miramiento, me das tormento.